La mesa más alegre por ahí derecho Eso, la mesa más alegre, una bulla Estamos así compañeros, viene el espectáculo con Juanma Orteza de Chimbote 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 El asigno de mi alma, que amargura en que existir Aliento que me hace falta, quiero ser sin ti diré El asigno de mi alma, que amargura en que me mató El asigno de mi alma, que amargura en que existir El asigno de mi alma, que amargura en que existir Que mi bachando, que mi bachando, que mi bachando, que mi bachando señores Y el asigno de mi alma, que mi bachando, que mi bachando, que mi bachando ¡Suscríbete! 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 Están cansados, están cansados Es el caballo, sé que lo peda Están cansados, está cansados Es el caballo, sé que lo peda Están cansados, están cansados Están cansados, están cansados Y todos los ponen las palmas arriba, que suene ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!